¡Gracias! Eso no significa que tú te tienes que bajar las manos, eso no significa que tú te tienes que rendir cuando estás llegando a la meta, hermano mío. Las cosas se deben vivir cuando no las tenemos en nuestras manos, pero cuando la cosa es tan difícil es cuando más tenemos que esforzarlo y demostrarle a los instrumentos, demostrarle a las barreras, demostrarle a los gigantes que sólo vamos a detener. Pero cuando la gente se encontró triste, dijo como vamos a detener, aunque se levante el diablo, aunque se levante el infierno, no lo vamos a detener. La vida del diablo no es fácil, me lo dice Pablo, me lo dice Pablo 3, que en todo lo que vemos en Cristo, El poder nos fortalece, como dice la Biblia, este reciclo es como estamos en el diablo de lo que Dios está abajo en nuestro hombre, no solamente en el momento de muerte, sino que también en el momento crítico, en el momento difícil, en el momento de enfermedad, en el momento de desastre. La vida del diablo no es fácil, me lo dice Pablo, me lo dice Pablo, me lo dice Pablo, me lo dice Pablo, me lo dice Pablo. La vida del diablo no es fácil, me lo dice Pablo, me lo dice Pablo, me lo dice Pablo. Pablo, me lo dice Pablo, me lo dice Pablo, me lo dice Pablo. Pablo, me lo dice Pablo, me lo dice Pablo, me lo dice Pablo. Pablo, me lo dice 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 Pablo Josué dijo, esto es yo, ¿qué voy a hacer ahora hoy? Mis amigos me han dejado, mis familiares se juegan Los que compartían conmigo se han levantado para compilar contra mi vida Se quedó un poco de carne y se corta morida Pero yo le digo, mira, mira Josué, Moisés se fue Pero la palabra tiene tu palabra Por eso se fue, por eso se fue Pero la gente me lavaba en la mano En otras palabras, si tú no puedes vender De hacer que el un día pasado, te levantó la mano De hacer que te hizo reír, de hacer que comprender Saben que sucedió, en ese momento de besos En ese momento que te dejaron y te levanté la mano Se acuerdan en que te vio contigo Pero hoy, tú no quieres vender De hacer que el un día pasado, te levantó la mano Ahora tú no quieres vender, te levantó la historia Ahora tú no quieres vender, te levantó la mano Y ya es un poco de la mano Ahora tú no quieres vender, te levantó la mano Y ya es yo, yo no te he dejado la mano Para que el un día pares, te levantó la mano ¿Sabes cuáles son esos males? Las cosas negativas que se van a poner en el camino Los obstáculos Símbolos de autoridad Tú sabes que David, cuando su mujer comenzó a criticar de la ventana de su casa ¿Sabes qué hizo David? Él sabía esta boca, la boca avanzada El diablo se está volando de lo que estaba haciendo El diablo se está volando cuando levanta la mano ¿Sabes por qué el diablo se burla? ¿Sabes por qué él se ríe? ¿Por qué él sabe? Que él se citó algo para el papel Y no te caes y se mueven Cuando te levantó la mano Él se dice y se le ríe Cuando te levanta la mano El diablo se está volando Ya yo comenzó la pena de mi No me gotta do something ¡Aquí va! es mi imperio, me lo veo, me lo veo aquí que les sucede a cada vez en ninguna palabra, para mí se ha hecho a su historia para el Cristo de los Santos en el pasado, en el pasado en el pasado en elcko en el pasado, en los años que se da el Señor, no es un Eliseo sino al fútbol, es un ángel y ángel, es un ángel para los niños, para los niños para los niños, para los nietas para los niños, para los niños para los niños, para los niños para los niños Es una cosa más terrible. Miró un hombre, no sé si está mirando su, pero miró un hombre que comenzó a darse una curada por detrás. Eso fue hace poco, entonces comenzó a abrazar a tener una puñalada muleta y te decía, te amo, que es bueno mi cabello. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor, así como te entrego la puñalada, así le entregaré el juicio de su vida. Así Dios pelea, así Dios se va a desatar el juicio sobre la vida de que ha compilado este chaval o no es de nombre, este chaval o no ha sido el juicio de Dios. La gente se cree que puede hacer más cosas que Dios cuando ya Dios reputó a la eternidad a la muerte. Santo Jesús. Cuando la Biblia que su mujer estaba haciendo, era ridículo, a él no le importó eso, ¿sabes qué hizo el pastor? Él comenzó a darse la presencia de Dios. ¿Por qué sabía dónde estaba parado? Pregunta al que está, claro, ¿sabes de lo que estás parado? Reconoce nunca lo que tú estás parado. ¿Sabes quién te puso ahí? ¿Sabes quién te fundamentó ahí? ¿Por qué tú estás fundamentado? No te puso yo, me ayuda aپ de lo que tú estás diventado. PeroBaby, tú estás fundamentado. ¿Sabes qué? No te puso ahí? No te puso algo, no te puso la tierra. Viva! Viva! Voy a llegar a ver que oye mis palabras y las hace lo compararé a un hombre duvente que ha puesto fuerza en la roca vinieron los ataques se levantó el río los vientos soplados pero no cayó la casa porque estaba su confianza puesta Eseñor Josué no ha entendido el propósito de Dios pero cuando Dios comenzó a volar un camino José se dio cuenta que la palabra de Dios había vuelto en su vida se estaba llevando, no me confía